Con P. Populista por Paola Orquín En octubre de 2005, el historiador mexicano Enrique Krause publicó una extraordinaria columna titulada El decálogo del populismo, en la que hace una caracterización del populista iberoamericano, que hoy parece una sembranza del gobierno de Gustavo Vélez. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. Esa es la historia de Pedro Opositor, quien tenía soluciones a todos los problemas de Colombia, y de hecho, después de provocar lo que denominaron estallido social, que no fue nada distinto a la toma violenta y terrorista de ciudades, apoyada y financiada por estructuras criminales, con claros fines políticos. Le planteó al país un cambio histórico que se convirtió en un caos histórico. Hoy, a dos años, está acabando con el país y profundizando todos los problemas. El populista no solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, batiza sus pasiones. Esa es la constante, alocuciones y discursos cargados de disparates con pose de intelectual. El populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino, vox populi, vox dei, sueña con decretar la única verdad. Como es natural, los populistas abominan de la libertad de expresión. Confunden la crítica con la enemistad militante. Por eso buscan desprestigiarla, controlarla, acallarla. Basta revisar la cuenta de equis para descubrir el petro que anude a la verdad como si fuera un iluminado. Los constantes cambios del gabinete por la intolerancia al que piense diferente y los ataques sin tregua a la prensa. El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. El erario es su patrimonio privado, que puede utilizar para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos, o para ambas cosas, sin tomar en cuenta los costos. El populista tiene un concepto mágico en la economía. Para él, todo gasto es inversión. Los escándalos de corrupción, las arbitrarias reformas sin estudios serios de impacto fiscal, la asignación arbitraria del presupuesto que llevó a la renuncia al director de prevención y la despachatez de sus tesis económicas son la mejor hués. El populista reparte directamente la riqueza, pero no reparte gratis, localiza su ayuda, la cobra en obediencia. Sobran ejemplos. Los requisitos para acceder al pago de su programa Jóvenes en Paz o el trato que le da Antioquia, o los contratos a los financiadores de su campaña. El populista alienta al odio de clases, hostiga a los ricos pero atraen en los empresarios patrióticos que apoyan al régimen. Petro va por el mundo afirmando que la riqueza es la causante de todos los males de la humanidad, incluso de provocar la inminente extinción de la especie. Su violenta retórica en contra de los ricos solo cambia cuando estos se alinean o terminan en su alma. El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. El populismo apela, organiza, enardece a las masas. La plaza pública, es un teatro donde aparece su majestad el pueblo. El pueblo, claro, no es la suma de voluntades individuales expresadas en un voto y representadas por un parlamento, sino una masa selectiva y vociferante. En su propuesta de una constituyente, Petro afirmó, no es un problema de mayorías en el Congreso, es un problema de fuerza popular. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. Su constante convocatoria al pueblo, a la fuerza popular, es una forma de justificar el desconocimiento a la institucionalidad. Inmune en la crítica y alérgico a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el régimen populista, más nacionalista que pactrota, requiere desviar la atención interna hacia el adversario del pueblo. Petro continuamente recubra a distractores de todo tipo. Un día ataca a Bukele, al otro a Miley, a Dinah Oluart, a Nathan Yahu, y cuando sus escándalos y noticias sobre su pésima gestión ocupan la opinión pública, saca un amplio católogo de distractores. El populismo desprecia el orden legal. Por eso, una vez en el poder, como Chávez, el codillo tiende a apoderarse del Congreso e inducir la justicia directa, popular bolivariana, para los efectos prácticos, en la justicia que el propio líder decreta. En el discurso del 17 de junio de 2018, cuando perdió la presidencia, Petro dijo que volvía al Senado a impedir que se hiciera las trizas, la paz y las cortes. Una vez en el poder y ante las primeras decisiones adversas, las cortes ya no le fueron tan respetables, al punto de que llegó a insinuar que el Consejo de Estado participaba en un golpe blando, en su contra. Mientras en el Congreso, marchaban sin contratiempo sus iniciativas. Lo consideraba un poder legítimo, pero cuando las mayorías se recompusieron, nos trató del poder mafioso. En el fondo, su idea de la constituyente expresa a Pan por cortar completamente el poder y desprenderse de los actuales límites constitucionales y legales. El populismo vina, domina y en el último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. El populismo abobina de los límites a su poder. Los considera aristocráticos oligárquicos contrarios a la voluntad popular. Este es el reto. ¿Vamos a permitir que la amabogía altere nuestro sistema democrático o vamos a defenderlo al igual que a la institucionalidad y a las libertades?